de los productores de aguacate en Antioquia están optimistas frente a la ampliación del mercado internacional en los próximos años. Uno de los principales retos que tiene la industria del aguacate haz en el país es penetrar más y mejor en mercados internacionales como Estados Unidos y Europa. Tenemos retos desde los cambios climáticos, el fenómeno del niño, trae para toda la agricultura un gran reto y seguir posicionando la fruta colombiana no solamente por su calidad sino por su sabor único. Aunque Antioquia y el país en general se están volviendo muy competitivos con este producto, según los expertos faltan certificaciones que permitan una mejor cualificación. Cada vez estamos impulsando más para que nuestros productores y nosotros estamos apoyando a nuestros productores para que cada día sean más conscientes de la tecnología aplicada al campo y con eso todo el tipo de certificaciones que conlleva para poder exportar en fresco. Nosotros somos conscientes de que la gente necesita registrarse ante el ICA, nosotros somos conscientes de que necesitamos global, que necesitamos un autógrafo. Solo en el dos.